Bueno, estamos acá en el Parque Histórico de Punta Quebracho, en Puerto San Martín, en donde se emplaza un monumento, recordando una de las batallas más importantes por la pelea de la soberanía argentina. Y sin embargo, acá, donde estamos en este momento, donde está la Cruz del Quebracho, no es el lugar histórico donde Lucio Mansilla, junto a una docena de valientes, dio una de las batallas más importantes de la Argentina contra las potencias extranjeras. ¿Por qué? Porque el monumento fue desplazado dos kilómetros por la empresa estadounidense Cargill, que está acá, que hoy veíamos algunas imágenes, fue desplazado dos kilómetros luego que Cargill compró ese predio para instalar parte de sus puertos. Y bueno, la paradoja más clara de una empresa estadounidense quedándose con el lugar histórico donde la Argentina dio su primera batalla por la soberanía, antes incluso de ser la Argentina, una muestra de esa misma pelea que lleva ya más de 200 años en nuestro país. Sí, como decía Germán, un lugar, un símbolo de la humillación nacional, que en el campo de la gloria, donde derrotamos la flota anglo-francesa, en 1846, donde tenemos que forjar a nuestros jóvenes con una identidad de que nosotros pudimos, que el ejemplo de Lucio Mancilla nos dejó un legado, junto a los gauchos, los indios, que regaron con su sangre, ¿no es cierto?, para que exista esta querida Argentina, la soberanía, que se animaron a enfrentar, ahora está de moda que no hay condiciones, que no se puede. Bueno, los Lucio Mancilla, los gauchos, nuestros paisanos, que quiere decir que llevamos el país adentro, federaron a la flota más moderna del mundo, ¿no es cierto?, que es la flota anglo-francesa. Es como si yo enfrentamos a Rusia y Estados Unidos juntos. Bueno, nos animamos y pudimos. Ese es el legado y ese es el espíritu que tenemos que recatar, y sobre todo los pibes tienen que recatar. ¿Y a qué venía esa flota con 11 naves de guerra que venían de ganar la guerra del opio? Venían con 92 barcos repletos para inundarnos, con sus productos, su mercancía, para enterrar toda posibilidad, ¿no es cierto?, de una industria, digamos, incipiente en aquel momento. Bueno, algo de lo poco de lo que sucede aquí. Por eso decía, nos han robado el campo de la gloria. En el lugar del campo de la gloria, está en el campo de la gloria, porque hay dos campos de la gloria, gracias Germán. Hay un campo de la gloria que es la primera gran batalla contra el saqueo que dio nuestro querido general San Martín en la famosa batalla de San Lorenzo. Pero acá hay otro campo de la gloria, que es esta batalla de Punta Quebracho. Por eso yo me hago referencia al otro campo de la gloria, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto es un poco lo que queremos, con ese legado, con ese espíritu, estamos compartiendo acá con Germán, en un lugar que venimos, no somos una florcita, ¿no es cierto?, que, no, no, hace 14 años vinimos acá, porque este querido parque, aunque a pesar que está a dos kilómetros, tuvimos muchos que ver. Ahora, ahora todos hablan un poquito de Punta Quebracho, se conoce lo de la Vuelta de Obligado, pero no se conocía Punta Quebracho, pero con este paisano, este paisano que está acá, con Carlos del Frade, hace 14 años esto todo era un yullal, ¿no?, había un caminito perdido, ¿no es cierto?, y vinimos con uno de los descendientes de Lucio Mancilla, hicimos el primer acto acá, ¿no es cierto?, frente a la cruz de madera que tenemos aquí. Así que con todo el orgullo, con toda la pasión, con el mismo espíritu de forjar una conciencia emancipadora, como vinimos hace 14 años, estamos acá junto a nuestro querido Pablo. Bueno, y decir que además de todo el agradecimiento infinito de estos días, donde hemos podido ver en vivo y en directo cómo funciona el saqueo y la sangría de la patria, hay que decir que tenemos la bendición, tengo la bendición de tener este libro, Argentina Sangra por las Barrancas del Paraná, que este libro debería ser de lectura casi obligatoria, porque es una Biblia que explica muy acabadamente en una primera entrega, lo que significa todo esto que está a nuestro alrededor y por qué siendo uno de los países más ricos de la tierra, tenemos más del 50% de nuestra población viviendo en la miseria, en la indigencia. Muy paradójico, este libro lo hizo el Luciano, Luciano Orellano. Es un honor para mí poder llevar su palabra, porque evidentemente no solamente que lo conoce, sino que lo trabaja, lo tiene internalizado. Miren qué interesante, porque en la batalla de acá de Punta Quebracho en 1846, cuando la flota angro-francesa bajaba por el río Paraná, al año siguiente de la Vuelta de Obligado, acá estuvo esa batalla de Punta Quebracho y hoy, miren, no son los anglo-franceses. Ustedes pueden ver al fondo las embarcaciones que hemos estado observando durante estos días. Ahora ya no son más los anglo-franceses. Ahora son los anglo-franceses, son los estadounidenses, son los chinos, son todos los que vienen a saquear, a llevarse, a contaminar, a robar el agua, a robar nuestros minerales, a robar nuestros suelos, a robar nuestros bosques, a destruir nuestros pueblos originarios para poder seguir ampliando la frontera agropecuaria. Esto es lo que tenemos que luchar y esto es lo que tenemos que defender. Este río Paraná no es nuestro. En el mapa figura que es nuestro. Si uno lee este libro, se va a dar cuenta muy claramente por qué este río Paraná no nos pertenece. Es parte de la tierra ocupada y saqueada de nuestra patria. Nosotros estamos trabajando para que esto, una vez que lo podamos internalizar, lo podamos empezar a trabajar a nivel educativo, a nivel de toda la sociedad, para, primera cosa, conocerlo, porque una vez que lo conozcamos, no puede ser que sigamos viviendo en este sometimiento. Así que decirte infinidad de gracias. Mirá los pecados, mirá el río, mirá la barranca, me voy a hacer. Muchas gracias, Carman, muchas gracias, muchas gracias al corazón. Uno dice, el patriotismo se terminó hace 100 años. No, el patriotismo está en estas acciones, en haberse dedicado a estudiar y trabajar y dejar horas de sueño y dejar muchísima comodidad salir de la zona de confort y terminar escribiendo este libro, que vuelvo a repetir, es una Biblia que debiéramos conocer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doble.